Saludo a los presidentes de la Comisión de Infraestructura y de la Comisión de Energía, a nuestras compañeras y a nuestros compañeros diputados y señor director, bienvenido. Gracias. Bien, pues yo quisiera iniciar esta intervención en esta ronda de preguntas, señor director, haciendo una reflexión. Ya hemos hablado del tamaño del endeudamiento que tiene Pemex y hemos hablado del gran reto que esto significa. Usted explicó de manera muy clara, pues el Evita, cómo se de alguna manera refleja la rentabilidad, antes de una serie de elementos que realmente muestran pues la realidad financiera, porque al final del día si hay que pagar impuestos, si hay que pagar intereses, si hay depreciaciones, finalmente todo eso se refleja en los estados financieros y la realidad es que hoy Pemex está en una situación financiera muy compleja. Y yo lo que quisiera, señor director, es que habláramos de otro tema que no se ha mencionado, creo que el día de hoy, que es justamente también el pasivo laboral, que no en todos los estados financieros se refleja. A mí me gustaría preguntarle qué monto de recursos se destinan anualmente al pago del pasivo laboral, qué medidas se están implementando actualmente para evitar que este pasivo siga aumentando año con año. Y quisiera también escuchar, pues de manera más clara, cuál es el plan financiero de Pemex, porque argumentar que la operación es rentable en el Evita, cuando estamos viendo el gran reto que hay en términos de la carga financiera, pues me parece que no es contundente con nuestra preocupación, porque yo quiero dejar bien clara una cosa, aquí pareciera que nosotros venimos como si estuviéramos en contra de Pemex, pero no, señor director. Aquí nosotros estamos con una preocupación legítima de que una empresa tan importante del Estado tenga un buen manejo para afrontar los retos financieros que hoy tiene Pemex. Entonces, a mí me gustaría también eso y de manera también un poquito más clara, dos preguntas, dos bocas. ¿Cuánto va a costar y cuánto se termina? ¿Cuándo se termina? Gracias, señor director. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el director para dar respuesta a las preguntas. Sí, con mucho gusto, diputado Manuel Jesús. Bueno, con lo del plan financiero, que usted pregunta de Pemex, ya hablamos bastante. Voy a repetir algunos conceptos que creo que responden su inquietud. Hay una decisión del gobierno federal de rescatar a Pemex, de fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, ya ustedes lo conocen, lo han escuchado muchas veces. Y esto que yo les comentaba hace un rato, de la decisión del gobierno federal, primero, de reducir la carga fiscal, es importantísima y esto indudablemente nos va a dar muchísima fluidez, muchísimo flujo en los próximos años. Eso por una parte. Y la otra parte que también es fundamental, y que lo quiero repetir porque a lo mejor en algún momento por el ruido no se quedó muy claro, es el que el gobierno federal va a hacerse cargo de las amortizaciones de la deuda de aquí en adelante. Eso es toda la diferencia con relación al futuro de Pemex. Si usted me dijera, con la tasa de interés, perdón, con la tasa fiscal con la que entramos en esta administración, sin cambiarla, y con el esquema de pagar nosotros o seguir nosotros pagando las amortizaciones de la deuda, ¿qué futuro le ve? Pues ahí sí, quién sabe qué le contestaría. Ahí cantinflaría yo mucho. Pero con estos dos planteamientos del gobierno federal, yo creo que hay una gran viabilidad para la empresa. Hay una reducción fiscal muy importante, va a ser del 65 probablemente al 40%, 25 puntos. El próximo año es muchísimo. Y lo otro es, el gobierno federal ya asume prácticamente la deuda de facto, la deuda de Pemex, como propia, que lo es en los hechos, usted lo sabe. De nada sirve decir la deuda del gobierno federal y la deuda de Pemex. Al final se consolidan. La única diferencia es que esta deuda es más cara que la otra. Entonces, si el gobierno ya hace suya esta deuda, entonces le da a Pemex un futuro financiero total y absolutamente distinto. Y con esta lógica de seguir invirtiendo en las zonas donde sabemos que el petróleo que tenemos es más fácil y más rápido y más barato de extraer, y donde ya tenemos infraestructura, pues yo creo que las cosas se ven muy bien para la empresa. Esa es mi opinión en función a mis datos, ¿no? Ahora, me comentaba usted del tema de Dos Bocas y el tema de cuánto y cuándo. Mire, esto es públicamente sabido, que el presidente de la República le pidió a la Secretaría de Energía que ella se hiciera cargo del proyecto de Dos Bocas. Entonces, ella trae esa responsabilidad, trae la información. Yo quisiera pedirle que me permitiera contestar pidiéndole que ahora que ella venga explique para no entrar en algún tema de una diferencia de cifras, ¿no?, o de tiempos. Yo respetaría esa parte, ella es la responsable, y me gustaría que ella se hiciera cargo del tema de los datos de cuánto y de cuándo, aunque son públicos. Y finalmente, el tema de, ya lo veo, el tema de la nómina de jubilados. Mire, actualmente Pemex tiene una nómina de jubilados del orden de 55 mil millones de pesos por año. A eso equivale la nómina de Pemex, es una nómina muy fuerte, es, no quiero echar una mentira, pero es casi el equivalente a los trabajadores activos. Por ejemplo, por aquí no anda Alberto, que me ayude, porque es muy similar lo que pagamos en la deuda de jubilados, la nómina de jubilados con la nómina de activos. Entonces, realmente es una carga pesada que también, y hay que tomarlo en cuenta, se vino acrecentando de manera histórica, ¿no? Entonces, tiene usted razón cuando habla de que es una carga dentro de otras que Pemex tiene. Yo no vengo aquí, diputado, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, a decir que Pemex está en jauja, está en bonanza, estamos en el mejor de los mundos. Entonces, vengo a decir que dentro de la complejidad y de los problemas que tiene Pemex, tenemos muy buenos resultados, que nos faltan muchísimas cosas que arreglar todavía, y que estamos en ese camino. Seguramente a nosotros no nos va a alcanzar para sacar todos los problemas, pero nos vamos a sentir satisfechos si una buena parte de ellos los resolvemos, ¿no? A sus órdenes, diputado. Gracias, señor director. Señor presidente, prosigo con la réplica. Adelante, diputado. Bueno, pues, gracias, señor director, por la respuesta. Yo creo que está clarísimo que hoy el director general de Pemex reconoce que la situación de Pemex es muy compleja, reconoce que no le podemos hacer frente a la deuda de Pemex con Pemex, y reconoce que la deuda de Pemex la vamos a pagar todos los mexicanos. Eso es importante decirlo, ¿no? Para no darle vueltas al asunto, que el pasivo laboral es un tema complejo, que está dentro de las finanzas de Pemex, que pocas veces se refleja en los estados financieros, y yo quisiera concluir esta intervención también con algo que usted comentó, señor director, que creo que es muy importante, porque hoy se está discutiendo la reforma energética, o se va a discutir en materia eléctrica, y usted lo dijo muy bien. Justamente eso es lo que tenemos que hacer como país, y es lo que le estamos apostando desde la bancada naranja. Desarrollar el sector de las energías renovables, porque hoy seguimos dependiendo de muchas energías fósiles, y eso es algo en lo que no estamos de acuerdo. Si el planeta se calienta 1.5 grados más o 2 grados más, vamos a estar en una catástrofe, y tiene que ser responsabilidad de todos los que habitamos este planeta, y por supuesto que de los mexicanos. Así que si nosotros le apostamos a la transición a energías verdes, vamos a estar haciendo lo correcto. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias.